Bueno, en el día de hoy se llevará a cabo el cuarto y el último encuentro de la capacitación en perspectiva de género Ley Micaela, destinada a autoridades y funcionarios y funcionarias de nuestra universidad. Es la cuarta jornada, ya casi tenemos 15 horas dadas, dictadas, más las de hoy. Son jornadas largas, donde uno aprende no solamente contenidos teóricos, obviamente, sino conceptos desde las vivencias, desde los comentarios que nos hacen los docentes a cargo. En esta oportunidad y como cierre de la capacitación, la tendremos de disertante a la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, la licenciada Giselle Spasiuk, quien nos va a hablar puntualmente de la perspectiva de género en la gestión, a través de su formación y su trayectoria, nos dará y nos guiará, nos orientará y nos permitirá reflexionar de cómo aplicar la perspectiva de género en la gestión universitaria.